Cuenta con cursos de especialización en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Leiden en La Haya, en Holanda. Fue visitador adjunto en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En 2014 fue nombrado por México como experto independiente para la revisión del Protocolo Internacional para la Documentación e Investigación de la Violencia Sexual en Conflicto. También en 2006 fue abogado visitante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. En 2018 fue nombrado como experto independiente para el programa de la ONU y ponente ante la Asamblea General de la ONU. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en la Universidad de Lucerna, en la Academia de Derechos Humanos, en la Universidad de Santa Clara, así como en diversas maestrías en el continente americano. Ha sido ponente en diversos seminarios tanto en Europa, en África y en América, incluyendo capacitaciones a miembros del Poder Judicial Mexicano sobre control de convencionalidad y otros temas. También tiene publicaciones diversas sobre derechos humanos. Yo le agradezco muchísimo a Jorge que a pesar de que haya periodo de sesiones en corte pueda estar con nosotros y pues presentarnos las dos sentencias a las que me he referido. Bienvenido, Jorge. Te cedo el uso de la palabra. La idea es que Jorge pueda exponer las dos sentencias y deje un espacio de 10 minutos para que, si hay algunas dudas de parte de ustedes o comentarios que tengan, puedan aclararlas con él. Gracias, Jorge. Bienvenido. Buenos días a todas y todos. Es un honor para mí poder participar en esta jornada académica del observatorio que viene haciendo una función muy, muy importante, no solo para México, sino para nuestra región y también para el sistema interamericano. Así es que agradezco muy especialmente a Magdalena y a Carlos, al doctor Carlos Pelayo por la invitación y bueno, pues me pongo a sus órdenes. El reto que me han dado es poder presentar estas dos emblemáticas sentencias, sobre todo para México, pues en un lapso de tiempo considerable, que es 50 minutos y pues como ustedes saben, una sentencia tiene muchas formas de leerse. Puede uno escuchar y saber los estándares, lo que salió en el comunicado de prensa o lo que salió en el resumen, pero también se puede leer el texto y encontrar una riqueza. No obstante, si uno quiere profundizar más allá de la lectura de una sentencia, pues es bueno tomar en cuenta cuáles fueron los alegatos de las partes, cuáles fue la prueba presentada, los peritajes que hubieron, en este caso amicus, que también se presentaron en ambos casos. Por supuesto, los pies de página juegan un rol fundamental en la fundamentación y transparencia del estándar que está generando la sentencia y así poder detectar cuáles son las líneas jurisprudenciales y también los avances más importantes. Entonces, bueno, sin que podamos abarcar todas esas aristas, trataré de puntualizar algunos de los principales puntos que destacan estas dos sentencias. Permítanme empezar con el caso Alvarado Espinosa contra México, ¿sí? Haciendo la salvedad o el disclaimer de que esta sentencia se emitió, se desarrolló, se litigó cuando todavía no existía la Guardia Nacional. Esto es importante para ver cómo la coyuntura de una sentencia sobre estándares internacionales también termina teniendo un impacto en algo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, la controversia principal del caso sometida por la Comisión Interamericana y obviamente respaldada por los representantes, trataba sobre la desaparición forzada de tres víctimas, que eran Itza Paola, José Ángel y Rosjero Irene Alvarado, los cuales eran primos, tíos, a manos de entre ocho y diez personas que portaban armas y uniformes militares en el ejido Benito Juárez en Chihuahua el 29 de diciembre de 2009. Pues la Corte estaba llamada a pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado, si había habido o no, respecto a esas desapariciones. Una segunda controversia era que estas desapariciones habían tenido lugar en el marco del operativo conjunto Chihuahua, en el cual, como ustedes saben, el ejército desempeñaba tareas de seguridad pública en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Un tercer punto controversia era la alegada impunidad en que se encontrarían los hechos y violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamiento a los familiares, incluyendo sus desplazamientos, como esa era otra controversia, los desplazamientos de los grupos familiares en el marco de medidas provisionales en el asunto Alvarado Reyes respecto de México. O sea, medidas que ya la Corte había ordenado para proteger a sus familiares y no obstante se estaban dando estos desplazamientos. Esas eran las cuatro controversias principales que sometió la Comisión a la Corte. Y vamos a ver cómo el caso atiende estas, pero también enriquece de alguna u otra forma también la sentencia. Un segundo punto es el reconocimiento de responsabilidad. Aquí México, como Estado, reconoció su responsabilidad por la violación del artículo 2 de la Convención por no haber contado con una legislación sobre desaparición forzada de personas que fuera compatible con los estándares interamericanos. Sin embargo, México dijo, bueno, sí, no tenía ley de desaparición. No obstante, ya la tengo. Entonces ya subsané la violación. También decía que al momento de los hechos no había un recurso de amparo, no cumplía con el fin perseguido, porque al haberse interpuesto el amparo en el caso concreto, se lo desecharon porque las personas desaparecidas no lo fueron a ratificar. O sea, un absurdo. Pero esto lo reconoce México, pero dice, bueno, pero ya modifiqué, ya tengo una ley de amparo. Y también reconoció la violación del artículo 2, 8 y 25 por la atracción de las investigaciones durante un tiempo, casi un lapso de dos años, ante la jurisdicción militar. Pero también el Estado decía, bueno, estuvo dos años, pero después lo redireccioné a la jurisdicción ordinaria. Entonces se subsanó. Bueno, todo esto fue tomado en cuenta por la Corte como un reconocimiento parcial. No obstante, la Corte dijo, bueno, para determinar el alcance de este reconocimiento, lo voy a analizar en el fondo, como veremos más adelante. Pero es un punto importante. Bueno, un tercer punto de la sentencia es el desarrollo de lo que llamamos el contexto. Lo que en el capítulo de hechos probados tiene como contexto. Ese, como lo han dicho en otras presentaciones, es un capítulo muy rico, muy vasto en documentación, en fuentes. Y en este punto la Corte determinó que en el presente caso se verificó la existencia en un contexto de desapariciones, así como de un patrón de impunidad en México en el periodo materia de análisis. Ello derivado en parte por la militarización como estrategia de seguridad pública en la guerra contra el narcotráfico iniciada en el año 2006. Entonces vean que este es el primer caso de la Corte Interamericana donde se hace un análisis, un diagnóstico de lo que representó la guerra contra el narcotráfico. Se señala con nombres y apellidos iniciada por el presidente Calderón en el año 2006, continuada por los diferentes gobiernos y se puede, a partir de la documentación de informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del alto comisionado de Naciones Unidas, de los relatores sobre desaparición forzada y sobre tortura de Naciones Unidas, documenta y diagnostica cómo se dio un especial incremento en la violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos asociada a la implementación de los operativos conjuntos. Por eso es que determina que dichas desapariciones se habrían dado durante la implementación del operativo conjunto Chihuahua y la alegada lucha contra el crimen organizado en la zona. Así es que es muy rica esta parte, inclusive señala cómo surge en el estado de Chihuahua cómo se ve el crecimiento de los cárteles de la droga, cómo es obviamente una amenaza al estado, pero cómo el estado como estrategia de seguridad implementa este tipo de operativos y mostrando este diagnóstico de incremento en la impunidad. Por otro lado, también en los hechos probados podemos ver lo que tiene que ver con las investigaciones y otros procedimientos que se llevaron a cabo en este caso. Y la Corte destaca que se iniciaron al menos 13 procedimientos de investigación, 7 procedimientos judiciales y 2 procedimientos administrativos. Y no obstante todo eso, a la fecha, después de casi 9 años, se desconoce el paradero de los desaparecidos y tampoco se han esclarecido los hechos ni sancionado a ninguno de los responsables. Cabe destacar que este caso, como ya dijimos, fue turnado a la jurisdicción militar por un periodo de casi dos años y lo cual obstaculizó y fragmentó las investigaciones. Entonces, en este capítulo ustedes podrán ver un diagnóstico interesante de nuestro país, de México, durante todos esos años, con un tema de actualidad que hoy en día se discute, que valdría la pena que en esas discusiones se lea también el diagnóstico señalado en los hechos y en el contexto. Bueno, después un cuarto punto que es importante señalar es lo que tiene que ver con la prueba para mejor resolver. Las representantes en este caso, a principios del año 2018, cuando todavía el caso estaba en la etapa escrita, previo a la audiencia, notificaron a la Corte que había sido aprobada en diciembre de 2017, la que ustedes conocen, la Ley de Seguridad Interior. Y que esta ley podría ser considerada como un hecho superviniente para la Corte porque cristalizaba esos operativos conjuntos o la presencia del Ejército de manera permanente. Por supuesto, bueno, esto derivó también a partir de la aprobación de esa ley que muchos de los amicus curie que se recibieron en la Corte, más de una decena posterior a la audiencia, trataban sobre el tema de la Ley de Seguridad Interior. Entonces, el caso se redireccionó o tuvo una arista también de esa problemática que se estaba presentando sobre la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública. El Estado, por supuesto, objetó que esto no podía ser considerado por la Corte como prueba superviniente, que no tenía nada que ver con el caso. Inclusive, objetó también los amicus curie. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2018, surge la Declaratoria de Constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, vean que la sentencia fue deliberada el 28 de noviembre de 2018, proyectada muchos meses anteriores. Y el 20 de noviembre es cuando ya esta Ley de Seguridad Interior es dictaminada como inconstitucional, pero a la par también el nuevo gobierno, el gobierno electo, venía presentando el Plan Nacional de Seguridad y una iniciativa de reforma ante el Congreso. Entonces, bueno, la Corte tocó pronunciarse sobre estas documentaciones remitidas y la Corte dijo que admitía como instrumentos contextuales la Ley de Seguridad Interior y el dictamen de la Suprema Corte, ya que estos tenían efectos jurídicos. Mientras que las otras propuestas, que en ese momento eran por grupos parlamentarios, aún no habían sido asumidas. Por lo tanto, digamos, no se iban a meter como parte del contexto del caso. Y entonces ustedes pueden ver en la sentencia, en el párrafo 58, que sí se cita la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y también se dice todo su destino. Es decir, la Corte tomó en cuenta lo que estaba sucediendo en México como contexto, sin derivar alguna consecuencia específica de esta ley que de por sí ya estaba declarada inconstitucional. Bueno, eso nos permite transitar hacia un quinto punto, quizás el más importante de esta sentencia por la coyuntura actual, digo en cuanto a estándares, no en cuanto al impacto que tienen para las víctimas, pero en cuanto a estándares, que es el concepto de seguridad ciudadana frente a la participación de las Fuerzas Armadas. Y aquí cabe señalar algo que es crucial. O sea, la Corte se refiere al concepto de seguridad ciudadana. No seguridad pública, no seguridad interior, no orden público. Y esto no es menor. Si bien no hay un desarrollo del concepto, ustedes sí podrán ver en el párrafo 177, en el pie de página 391, cómo la Corte desarrolla o cita qué es lo que entiende por seguridad ciudadana con base en informes del PNUD, con bases en informes de la Asamblea General de la OEA, entre otras instancias internacionales, entendiendo que la seguridad ciudadana como una modalidad específica de seguridad humana que puede ser definida inicialmente como la protección universal contra el delito violento o predatorio. Seguridad ciudadana es la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas, su vida, su integridad, su patrimonio, contra un tipo específico de riesgo, el delito que altera en forma súbita y dolorosa la vida cotidiana de las víctimas. Entonces, si bien no es un desarrollo conceptual amplio de seguridad ciudadana, sí nos permite ver cómo la dirección del sistema interamericano, porque ya la Comisión ha tenido un informe sobre derechos humanos y seguridad ciudadana, pero ahora de la Corte Interamericana apuntan sobre este concepto mucho más integral y mucho más holístico. Y ustedes pueden ver su riqueza, como les decía en un principio, desde los pies de página de la sentencia que enriquecen estos preceptos. Bueno, otro punto dentro de seguridad ciudadana, el punto quinto a que me estoy refiriendo, es que por primera ocasión la Corte hace una interpretación de las obligaciones derivadas del artículo 1.1, 1, 2 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y esto es crucial, ya que vean que el artículo 32 nunca había sido interpretado por la Corte. El artículo 30 es el que reconoce que los derechos de la Convención pueden ser restringidos, y esto ha sido interpretado por la Corte, restringido por ciertas limitaciones. Pero el artículo 32 nos dice que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 sí contempló que el Estado tenía un deber de proteger a las personas e inclusive restringir ciertos derechos en el bien de otros. No obstante, aquí lo que dice la Corte es que respecto del deber de los Estados de garantizar la seguridad y mantener el orden público, la seguridad de todos, reconoce las graves amenazas para la comunidad que conlleva el crimen organizado, el cual atenta contra la seguridad, la estabilidad y la gobernabilidad democrática de los Estados, obstaculiza su desarrollo e impide la vigencia de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción. Es decir, la Corte no desconoce que el crimen organizado, que el narcotráfico es un riesgo para la sociedad y debe de ser combatido. Pero, dice, no obstante, para enfrentar dicha problemática es preciso que los Estados actúen en todo momento dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos. Es decir, existen salvaguardas frente al actuar del Estado. Y aquí es donde vamos a ver esta regla de oro que en el párrafo 182 emite la Corte, que dice que como regla general el mantenimiento del orden público está reservado a cuerpos policiales, civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser, y aquí es el desarrollo más importante jurisprudencial de la sentencia, que es lo que conocemos como el test alvarado o el examen alvarado, donde vamos a ver cuáles son los requisitos para que excepcionalmente puedan participar las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana. Y esto ya lo han oído muchas veces, pero vale la pena detenerse a analizar cada uno de ellos. La Corte dice que debe ser extraordinaria, subsidiaria y complementaria, regulada y fiscalizada. Pero no son frases monosiglas, son frases completas que contienen otro contenido. Entonces el primer punto, tómense nota, que lo que había dicho la Corte en los otros casos como Montero Aranguren y Cabrera y Montiel no era precisamente este estándar, sino que lo que la Corte decía es que cuando las Fuerzas Armadas participaran se debería detener a los criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguardia de las garantías convencionales. Es decir, si era un estándar más reducido. El estándar, el test alvarado nos permite, a la luz de varios instrumentos que pueden ver ustedes citados en los pies de página, enriquecer un examen de cómo pueden participar las Fuerzas Armadas. Entonces dice extraordinaria, la cual debe estar justificada y ser excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario. Entonces ahí mete varios conceptos de temporalidad, ya saben, han sido debate importante en México, justificada, se debe de explicar por qué es que se va a utilizar las Fuerzas Armadas, por qué va a ser excepcional y restringida a lo estrictamente necesario. Recuerden que aquí la Corte está emitiendo un estándar general, no solo para México, no existía la Guardia Nacional cuando se emite este estándar. Entonces es general, porque habrá situaciones en países donde lo estrictamente necesario sea una región, sea un estado. Si es todo un país, también habrá que ver por qué eso es estrictamente necesario. O el número de elementos que van a participar es lo estrictamente necesario. Es decir, está bastante acotada este estándar de extraordinario. El punto dos es que debe ser subordinada y complementaria a las corporaciones civiles. Y esto no es menor, no es subsidiaria, es subordinada. Es decir, tiene que estar por debajo de las corporaciones civiles y complementar en sus funciones. Y acá hay un punto fundamental que también se ha omitido en la discusión que dice sin extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial. Entonces esto es un veto a qué es lo que estas facultades, lo del Ministerio Público, la policía judicial o como se pueda llamar en otro estado, pues la facultad de investigar, la facultad de resguardar el lugar de los hechos, la facultad de resguardar pruebas. Entonces esto es importante que lo que el estándar de Alvarado está diciendo del ejército, las fuerzas armadas, no puede hacer este tipo de acciones. No se queda solo en lo subordinado y complementario, sino tiene este otro contenido. Otro punto es que debe ser regulada por protocolos de uso de la fuerza y sus respectivas capacidades. Pues la Corte no está pidiendo un tipo de regulación constitucional, puede ser a través de protocolos o leyes secundarias, pero sí donde las fuerzas armadas que participen lo hagan con los estándares de uso de la fuerza para cuestiones de civiles y se pide, se exige esa capacitación. También se dice, y esto también es algo novedoso del estándar, que debe ser fiscalizado por los órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. Si la Corte no quiso o no se definió ahí un modelo específico de quién tiene que ser el encargado de hacer esa fiscalización. Quizás se deja por principio de subsidiariedad a que sean las propias sociedades, la propia sociedad civil, parlamento, el propio Estado, el que defina las características. Pero para ello, como les repito, los pies de página nos brindan información útil para ver de dónde es que la Corte está sacando este estándar y qué tipo de elementos son los que tomó en consideración la sentencia para incorporar esos criterios. Y un quinto punto que desgraciadamente no quedó en el ABC del test, sino que quedó en el párrafo siguiente, en el 183, y me parece que entonces ahí se ha perdido un poco. Pero es el que dice que así mismo se debe brindar recursos efectivos para denuncias de violación a derechos humanos, los cuales deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria. Por eso quedó en el párrafo siguiente, porque ya la Corte lo ha dicho en todos los casos de México, en que se debe llevar ante la jurisdicción ordinaria y no jurisdicción militar. Pero me parece que debe ser considerado como parte de ese test alvarado, ese párrafo inmediato siguiente, para que no se nos olvide que ese ya es una obligación, un deber que también le aplica a estas circunstancias. Bueno, en el caso concreto, la Corte determinó que estas detenciones de las familias alvarado se produjeron en el marco del operativo conjunto Chihuahua. Y dicho operativo no contaba con una regulación o aplicación que previera la excepcionalidad, la temporalidad de la intervención militar ni las demás salvaguardas frente a estas intervenciones ni la fiscalización independiente. Es decir, para que la Corte determine responsabilidad cuando existe esto, también se está valorando no sólo las acciones concomitantes que ocurrieron al momento de la detención o posterior, sino si el tipo operativo que se estaba llevando a cabo cumplía con esos requisitos, esas salvaguardas para poder estar operado. Entonces, este sí es un reproche que la Corte hace, inclusive previo a determinar la desaparición forzada y nos parece de la mayor relevancia. Un sexto punto tiene que ver con los estándares de la desaparición forzada. Y aquí cabe recordar lo que el Estado estaba litigando ante la Corte. El Estado lo que decía es, sí, reconozco o sé, reconozco que a estos familiares se les detuvo ese día por personas con uniformes militares y hoy en día están desaparecidos. Pero lo que defiende como Estado es que eso había sido perpetuado por el crimen organizado y trata de dar prueba de que en México se han utilizado uniformes apócrifos y trata de inducir a la Corte o de probar a la Corte, inclusive tuvo un peritaje para ello, para demostrar o intentar demostrar que los uniformes que quizás esas personas tenían podían haber sido desiguales en cuanto a características y color o que los familiares de las víctimas se habían dicho algunos un tipo de color y otros otro tipo de color. Y entonces que ahí se demostraba que esa desuniformidad de uniformes probaba que no eran del ejército del 35 Batallón, sino el crimen organizado, digamos disfrazado de ejército. Entonces el litigio del Estado fue muy fuerte en tratar de probar estos puntos y es por ello que la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido que para casos de desaparición forzada, el uso de importancia de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para demostrar la concurrencia de cualquiera de los elementos es válido. Es decir, un caso de desaparición se trata justamente de borrar la escena del crimen, de desaparecer a las personas y por ende es imposible quizás probar que las personas fueron desaparecidas por personas, pues si no no estarían desaparecidas. Entonces la Corte admite y reitera la importancia de estos indicios del contexto. También la Corte reitera su estándar sobre la desaparición forzada como violación múltiple y permanente de los derechos humanos, en la cual no es necesario que se pruebe, como sucede en el derecho penal interno, la responsabilidad del Estado más allá de todas dudas razonables y que se identifique individualmente a los agentes a quienes se atribuye estas violaciones. Es decir, basta probar que el Estado fue responsable, ya saben, por comisión directa, por adquisencia o tolerancia, pero no es un estándar penal, sino de responsabilidad extracontractual. ¿Y qué pasa con la adjudicación de responsabilidad? La Corte en la sentencia toma en cuenta, para poder hacer esa concatenación de elementos, el contexto en que ocurrieron los hechos, lo cual ya lo mencionamos anteriormente, las alegadas graves violaciones a derechos humanos e impunidad crónica como fenómeno de especial gravedad en el Estado de Chihuahua, donde se tenía un índice altísimo de desapariciones forzadas, ya documentadas por organismos nacionales e internacionales. También toma en cuenta el estándar que ya hicimos del test alvarado de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, sin las servidas, debidas salvaguardias que regían su intervención excepcional. Tome en cuenta las testimoniales de familiares, testigos e inclusive funcionarios públicos, observaciones de diversos órganos internacionales internos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Equipo Internacional de Peritos, que había sido parte de prueba de las medidas provisionales en el asunto alvarado Reyes. La negativa es reconocer la detención o la falta de proveer información sobre el paradero. Todos estos elementos conducieron de manera contundente en acreditar la participación de agentes estatales en las tres detecciones de las víctimas y su posterior ocultamiento. Obviamente esto es un resumen. Ustedes pueden ver ese capítulo. También es muy prolijo, muy condensado en tratar de probar todos estos elementos, todos los testimonios de los familiares, toda la prueba que dieron los representantes de las víctimas para poder llegar a esta conclusión. Un séptimo punto de la sentencia es lo que tiene que ver con la debida diligencia en las investigaciones. Y aquí, bueno, por cuestiones de tiempo nos falta lo otro. Permítanme solamente señalar que, pues digamos, a más de nueve años de las investigaciones no se había tenido resultados. Obviamente se violaba el plazo racionable. También se evidenció que la búsqueda de los desaparecidos no había sido exhaustiva ni eficaz, tanto en los primeros momentos como durante las investigaciones. Y todo esto contribuyó también en la fragmentación y dilación de los diversos procedimientos. Recordamos también que estuvo el proceso ante la convivición militar casi dos años, lo cual también obstaculizó las investigaciones. Y lo que ya se dijo que conllevó también a la violación del artículo 2 con el 825, que era que el recurso de amparo no cumplió sus efectos y tampoco existía una ley de desaparición de fuerza de personas. Y un dato ahí también curioso, se había alegado una violación del artículo 7b de la Convención de Belén Dópará porque dos de las personas desaparecidas eran mujeres. Bueno, esto no lo encontró por probado en la Corte, siendo que ante la FEDINTRA, que era una fiscalía especial en violencia, se han hecho diversas investigaciones y la Corte no encontró elementos para determinar que el móvil había sido por cuestiones de género, pero lo pueden leer mejor ahí en la sentencia. Un octavo punto tiene que ver con los desplazamientos y las medidas provisionales que se tenían en este caso. Acá el reproche que se le hace al Estado es que posterior a los hechos de desapariciones, diversos familiares recibieron amenazas de muerte de distintas naturalezas y la mayoría o casi todos tuvieron que salir de su lugar donde vivían, elegido Benito Juárez, a diversas partes del país o inclusive fuera de México, pidiendo inclusive asilo. Y esto, todo esto sucedió ya estando en vigencia las medidas provisionales del asunto Alvarado Reyes contra México desde el 26 de noviembre de 2010. Por lo tanto, se le reprochó que el Estado no proveyó las garantías suficientes para la protección ni las garantías de retorno para los familiares. Esto conllevó la violación del artículo 22 y ello afectó también el núcleo familiar, la violación del artículo 17. Y aquí viene un dato también importante jurisprudencial, que es que por primera ocasión en la historia de la Corte se declara también el incumplimiento del artículo 63.2 de la Convención, que es el que tiene el mecanismo de medidas provisionales, porque el Estado no tomó medidas adecuadas para proteger a las víctimas. Esto es, digamos, más allá de lo que ahorita estamos comentando, es un debate académico a nivel de derecho internacional público. Ustedes podrán ver diversas publicaciones, votos del juez, por ejemplo, Cansado Trinidad, en donde se dice si los mecanismos como las medidas provisionales son mecanismos autónomos que se pueden declarar violados como tal o incumplidos, o si simplemente son, como venía haciendo la Corte, medidas que no tienen consecuencia de su incumplimiento. Entonces, este es un dato importante para los que les gusten estos aspectos académicos. ¿Y qué conllevó en las reparaciones? Bueno, la Corte dijo que como ya se había declarado violado, se concluía con la sentencia su carácter tutelar de las medidas provisionales. Y, sin embargo, con esta sentencia, el objeto y fin de las medidas provisionales se podía cubrir por las medidas de reparación integral, que es el mismo artículo, el 63.1, que obliga que se garantice lesionado en el gozo y derecho a libertad conculcada cuando se haya encontrado una violación. Por lo tanto, la Corte determinó que las medidas provisionales quedaban sin efecto y las medidas pertinentes pasaban a integrar parte de las obligaciones en materia de reparación. Esto también es un punto sin precedente y ahí pueden ver también las fuentes que sustentan esta nueva disposición. Y como reparaciones, son varias las reparaciones, habrá otros ponentes que me parece que se van a referir a ellas. Entonces, solamente déjenme destacar el renacimiento del daño al proyecto de vida, que se ha venido dictando en diversas sentencias de la Corte, pero no siempre. Y aquí la Corte vuelve a desarrollar lo que entiende por proyecto de vida y desarrolla algunos aspectos ecosustanciales y, en particular, otorga a las víctimas que sean integradas a los programas de beneficio social, también reconocidos por la Ley General de Víctimas y se les puedan proveer este tipo de programas en beneficencia. Otro punto de la reparación es el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en el cual la Corte ordena que se crea un registro único, actualizado, de personas desaparecidas, pero donde se determine claramente cuáles son desapariciones forzosas. Porque hoy en día sabemos cuántos desaparecidos hay en México, pero no sabemos de esos cuáles son desaparecidos forzosos y por eso que esto nos lleve a miras a desarrollar políticas integrales y coordinadas en caminadas a prevenir, investigar y sancionar esta práctica. Y otro punto que es las capacitaciones, que tienen que ver con capacitar o continuar esa capacitación a las Fuerzas Armadas y Policía, donde se incorporen estándares con especial enfoque a las armaguardas frente a su participación de labores de seguridad, es decir, el test alvarado. Y también, como decíamos en el artículo de medidas provisionales, la Corte ordena medidas de prevención para protección a los familiares y garantías de retorno. Bueno, con esto podemos concluir de este caso, que es emblemático en la coyuntura actual. Este alvarado test quedó reflejado en el transitorio quinto del dictamen del Senado y lo importante será que obviamente se lea correctamente y completamente, no solo en sus enunciados iniciales. Esta sentencia suma a la conceptualización del concepto de seguridad ciudadana, como ya le dijimos, es un estándar directamente para México, pero también para la región. Hay otros países como Chile, Colombia, Venezuela, que tienen también este tipo de cuerpos de seguridad con participación del ejército. Habrá que ver si pasan estos test. No se puede perder de vista el estándar de medidas provisionales que ya les señalé y los avances en reparaciones, principalmente las garantías de no repetición. Sobre el caso Alvarado, digamos, estos serían los puntos principales a destacar y déjenme transitar rápidamente al siguiente caso que nos ocupa, que es el de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, sentencia del mismo día, bueno, emitida el mismo día 28 de noviembre del 2018. Este caso, la controversia principal, pues es la violencia sexual en el marco de la protesta social, ¿cierto? Pero correspondía a la Corte determinar la responsabilidad internacional del Estado por la conducta de sus agentes estatales antes, durante y después de la protesta social que había sido ocurrida en el municipio de Texcoco y San Salvador a Dorotenco en mayo de 2006. Particularmente, el caso abarcaba las detenciones, abusos policiales, incluida la violencia sexual, en contra de 11 mujeres que fueron detenidas en el marco de estos hechos, así como la presunta ausencia de una debida investigación. Los derechos que estaban en juego eran la integridad personal, la vida privada, la prohibición de tortura, la libertad personal, el derecho de defensa, la obligación de investigar y la integridad personal de los familiares. Este caso fue también muy relevante en los antecedentes contextuales. Recordemos que Atenco ya tenía previos antecedentes desde las protestas realizadas contra la construcción del aeropuerto, pero principalmente esos operativos del 3 y 4 de mayo se enmarcan en una especie de estigmatización social contra la población de Atenco que venía realizando diversas manifestaciones, y esto no toma en cuenta la sentencia. ¿Qué era lo que sucedía ahí? De estas 11 mujeres, dos de las víctimas habían acudido a las manifestaciones para cubrir eventos como periodistas, tres para documentar los hechos como parte de sus estudios, dos para brindar asistencia de salud a los manifestantes heridos, y las cuatro restrantes se encontraban realizando actividades normales que eran como simples transcentes o civiles que estaban en la proximidad de las manifestaciones. ¿Dónde surgen los problemas? Bueno, desde la represión, en la detección, pero sobre todo en los traslados al Cepreso. En esos traslados fueron sometidas a diversas formas de violencia, incluidas violación sexual. Y cuando llegaron al Cepreso, a los penales, también recibieron tratos de migrantes por parte de los médicos que las atendieron. También la sentencia hace cuenta que después del operativo hubo una serie de comentarios muy desafortunados por parte del gobernador del Estado, en ese momento Enrique Peña Nieto, y el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, por medio de declaraciones públicas donde ponía en duda la credibilidad de las denuncias de abuso, acusándolas de guerrilleras y negando lo sucedido ante cualquier investigación. Este caso conllevó en que el 16 de octubre de 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación donde identificó diversos abusos, y también el 12 de febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia con base en su facultad de investigación donde concluyeron la concurrencia de graves violaciones a derechos humanos. Bueno, ¿qué trata aquí el fondo del asunto? Tenemos el uso de la fuerza y la protesta social. La Corte reiteró estándares de uso de la fuerza, que ya habían venido consagrados, sobre todo desde el caso Nadej Dorcema contra República Dominicana, respecto a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, y a la luz de esos estándares, la Corte concluyó que existió un uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva, ya que las 11 mujeres estaban ejerciendo conductas completamente pacíficas, por lo que el uso de la fuerza no era legítimo ni necesario, pero además había sido excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las alegaciones sufridas. El uso de la fuerza fue resultado de la ausencia de la falta de regulación adecuada, falta de capacitación a los agentes y de la supervisión y monitoreo en efectividad del operativo. Y por lo tanto, la Corte también concluyó que en relación a 7 de las 11 mujeres, el Estado había vulnerado el derecho de reunión al hacer uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones. Esto no tiene que ver con la protesta social y el derecho de asociación. Formas de violencia sexual como género, pero también existió violación sexual a algunas de las víctimas. También determinó que hubo discriminación por razones de género y, vean, este es un punto que la Corte nunca se había pronunciado, violencia verbal basada en estereotipos de género que la reducía a una función sexual o doméstica, por lo que el hecho de que no estuvieran cumpliendo sus funciones, por ejemplo, en la casa, que les decían que estaban haciendo revoltosas, ameritaban este castigo. Por lo tanto, la Corte encontró esto como un factor de discriminación y de violencia sexual. Y esto conllevó a que la Corte determinó que todas las víctimas recibieron, fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas. Inclusive encontró un agravante adicional, es que las torturas en este caso fueron utilizadas como forma de control social y represivo, como mensaje de desaprobación de los medios utilizados para la protesta. Y recuerden que la Corte ya lo había dicho en casos de conflicto armado, como la masacre de los 2R, donde la violencia sexual se utilizaba como arma de guerra. Bueno, aquí la Corte dice, se utilizó la violencia sexual como arma de represión por la protesta social. Entonces, esto nos aporta de manera importante este caso. También hay un tema sobre las detenciones, la prisión preventiva. Se determinó que las detenciones habían sido ilegales y arbitrarias, ya que no se mostró la supuesta flagrancia, y no fueron también las víctimas informadas sobre su detención, y se violaron varios conceptos del derecho de defensa. Pero un punto muy relevante para México es que se calificó la prisión preventiva, y se dijo que esta había sido arbitraria al no responder la finalidad legítima de la Convención. Recordemos que un estándar ya multicitado por la Corte es que para poder restringir la libertad de una persona, cuando todavía no ha sido condenada, sino sometida a un proceso, tiene que cumplir con dos requisitos. Uno de ellos es el principio de necesidad, de que sea necesario restringírsela, o sea, privarlo de la libertad, porque el acusado puede impedir el desarrollo del proceso o eludir la acción de la justicia. Y por otro lado, es que se deben de llevar revisiones periódicas respecto a la necesidad. Bueno, en este caso, ninguna de las dos estándares se cumplieron. Respecto a las investigaciones judiciales, en este caso de Atenco, la Corte determinó que se llevaron a cabo sin perspectiva de género, hubo muchos estereotipos en la investigación y tampoco hubo debida diligencia frente a los hechos de tortura. No se identificaron a todos los responsables, y esto también es muy importante, porque en este caso sí había algunas personas detenidas, algunas personas procesadas, pero se señaló que tenían que ser investigados y procesados todos los responsables, incluyendo la cadena de mando. Y esto pues nos lleva hasta las más altas autoridades que en ese momento tuvieron conocimiento del operativo, por lo cual no es una declaración menor, y esto tiene también su consecuente medida de reparación de llegar a investigar esas vías. Bueno, las reparaciones, no me voy a referir a ellas, porque van a ser abordadas en los siguientes paneles, sobre todo por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, pero también cabe destacar que se dio una medida correspondiente al daño del proyecto de vida, sin calificarlo como tal, pero en becas de estudios para las víctimas del caso. Bueno, como conclusión, de estos dos casos podemos decir que si bien Atenco trata sobre policías, sobre todo estatales, en operativos represivos, digamos, de una manifestación, el caso Alvarado trata sobre fuerzas armadas del Eército con operativos conjuntos con policía federal. Pero el eje que conduce los dos casos es que tratan sobre el deber del Estado frente a la seguridad ciudadana. Por lo tanto, son de la mayor relevancia para lo que llamamos una política de seguridad integral. Se tienen que tomar estos dos precedentes como ejes fundamentales. Y me parece que otorgan estándares relevantes para México, para la región, y también para el desarrollo jurisprudencial de la Corte. y pues será muy importante su debida atención y cumplimiento. Y pues las garantías de no repetición son también las medidas que nos permiten que más allá también de las importantes reparaciones que se han brindado a las víctimas de ambos casos, nos permitan transitar hacia modelos de seguridad en que no, justamente como su nombre lo dice, que no se repitan ese tipo de hechos. Y bueno, finalmente aprovecho a hacer un reconocimiento y saludar a las víctimas de ambos casos que nos acompañan en estos paneles y agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias por la presentación de los dos casos. Yo no les voy a robar minutos al auditorio para poder tener, si quieren preguntarle algo a Jorge, si tienen alguna duda de alguno de los casos para poder hacerlo antes de cerrar este espacio. Están pasando la palabra a Jorge. Sí. Buen día. Felicidades por su ponencia, doctor. Ante la situación que tenemos en México ya con la Guardia Nacional, pues, ¿qué nos sugiere a la sociedad civil cuando sabemos que no están capacitados, que no se tiene protocolos, que no tenemos nada y sí tenemos sentencias? Oriéntenos, por favor. Jorge, ¿te parece que tomemos todas las preguntas? Sí, sí, sí. O al menos tres o cinco. Buenos días. Tenemos, creo que, todavía como doce minutos, ¿verdad? Buenos días, abogado. Sí. Oiga, ¿podría repetir el pie de página que citó con relación a el, me parece que fue el test? Por favor. Solo para tomar nota. Muchas gracias. Sí, perdón. ¿Puedo repetir el pie de página cuál? El pie de página respecto del test. Ok. Sí, gracias. Sí. Buenas tardes, abogado. Enrique Mesa, de aquí, bueno, soy asistente aquí del Instituto. Una cuestión que a mí me llama la atención respecto a las medidas de reparación. Si bien el test alvarado, como usted lo ha nombrado, menciona todas estas salvaguardas específicas que en el deber de garantía deben de tener los estados al verse orillados a la necesidad de emplear a sus Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, en las medidas de reparación y eventualmente en la supervisión de cumplimiento de la sentencia, me parece que la Corte no hace, con excepción de las capacitaciones, en donde le ordena al Estado que por un periodo de tres años de manera anual le remite informes para verificar el cumplimiento de esta obligación respecto de digamos esta de esta intervención respecto a la intervención con estas salvaguardas de las Fuerzas Armadas en el caso de México no dicta una medida específica de reparación. Es decir, finalmente no establece un mecanismo en cómo va a verificar que justamente el Estado ahora lo vemos incorporado justamente en el quinto transitorio vaya a verificar esta participación de las Fuerzas Armadas en tanto se consolida la Guardia Nacional nos ha dicho nuevo gobierno de manera extraordinaria regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. ¿Cuál sería digamos el no sé si nos pudiera hacer algún comentario en este sentido? y segunda respecto de la importancia que tiene para la jurisprudencia interamericana el que la Corte sea pronunciado por primera vez como usted bien lo apunto por el incumplimiento de la obligación de las medidas de el cumplimiento de las medidas provisionales perdón y esto es particularmente notorio en las medidas provisionales que se emiten desde mayo desde mayo de 2010 hasta las últimas que son de diciembre de marzo de 2018 había ocho medidas provisionales que el Estado no estaba dando cumplimiento desde algo muy elemental que era que se lo hace notar en estas medidas que era el informe el informe de riesgo de qué manera eventualmente la Corte a través del mecanismo de supervisión de cumplimiento va a dar seguimiento justamente a las garantías principalmente a las garantías de retorno muchas gracias hola Jorge buenos días soy Fernanda del observatorio yo nada más te quisiera pedir como tu opinión porque como comentaste en tu exposición el dictamen del poder legislativo respecto a la Guardia Nacional tiene una referencia expresa al caso Alvarado o sea fue muy aplaudido tanto por la academia como por la sociedad civil respecto a esta referencia al estándar de Alvarado como de que el Estado mexicano está ignorando a lo que se le condenó y lo que está obligado sin embargo la operación de la Guardia Nacional todavía es muy pues muy oscuro sobre todo porque hoy en estos momentos se está el senador Martí Batres se está declarando básicamente el que pasó ya en todos los congresos entonces ya es una reforma constitucional consolidada y o sea mi pregunta va en cuál es tu opinión respecto a que el Estado en el caso Alvarado estaba diciendo que no conocía la situación de riesgo básicamente que entonces ahí fue que en las sentencias se explicaron todos los informes de la ONU se explicó todo el contexto de violencia inseguridad crimen organizado etcétera y además aquí podría verse que se está consolidando como que sabe la situación de riesgo estás tomando una decisión de crear un cuerpo amorfo entre civil y militar que puede estar en contra de los estándares pero en ese sentido cuál sería entonces la tarea del Estado para que no vaya más allá o más bien para que no contravenga lo que dice la sentencia Alvarado y tanto la de Rosendo de Valentina Rosendo Cantú etcétera en las que se le ha dicho al Estado no puedes usar militares en terreno de seguridad pública porque casi casi de facto hay una violación a derechos humanos y ya gracias bueno gracias por sus preguntas y su interés voy a temer decepcionarlos en el sentido de las preguntas relacionadas con la Guardia Nacional porque digamos la sentencia que fue emitida todavía está en periodo de posible interposición de lo que se llama el recurso o digamos una interpretación de sentencia entonces no sería prudente de mi parte pronunciarme sobre algún aspecto de la Guardia Nacional porque no nos gustaría incidir en ello y también la Corte no se ha pronunciado sobre la Guardia Nacional entonces les pido una disculpa digamos sobre los hechos públicos y notorios ya mencioné algunas cosas o sea sabemos que está en el transitorio sabemos que se utilizó lo que sí puedo decir que digamos la Corte en ningún momento de su jurisprudencia del caso Montero Aragure Cabrera y Montiel etcétera dijo que había una prohibición total de que las fuerzas de fuerzas armadas participaran en labores de seguridad pública ese estándar se buscó ningún órgano de la ONU ningún órgano en especial lo dijo como una prohibición tajante siempre se encontró que la seguridad pública tenía que estar reservada a las corporaciones civiles pero lo que se recoge ahí en los estándares que ustedes pueden ver es que hay una excepcionalidad para que puedan participar y ahí es donde este test ofrece algunas luces para cómo debe de ser restringido entonces digamos mi llamado más allá de como les decía no entrar evaluar la Guardia Nacional sería que si ya esto está en el transitorio pues se haga valer pero se haga valer de manera completa por eso decía ahí solamente quedaron las palabras extraordinario subordinado complementario regulado fiscalizado pero no la frase completa va a ser muy importante que se le dé contenido a esa frase y que obviamente se haga realidad qué es cada uno de estos preceptos yo llamaría eso y me parece que en esa medida haciendo un adecuado control de convencionalidad digamos podría ser positivo lo que se derive de ese transitorio pero pues todavía está en unas etapas muy iniciales no ha habido la regulación completa en cuanto a el pie de página que me solicitan yo al que hice referencia era donde se dice seguridad ciudadana que es el pie de página 391 y en el test alvarado pueden remitirse a partir del pie de página 407 que es el párrafo 182 pie de página 407 y ahí viene todos los los soportes de esas citas en cuanto a la pregunta que nos hace Enrique sí efectivamente es una observación interesante qué consecuencia tuvo esto en reparaciones pues sí la corte no determinó una violación en el fondo al artículo 2 digamos por no estar regulado la participación de las fuerzas armadas lo hizo de otra manera y por lo tanto pues parece no tuvo una consecuencia como garantía de no repetición no obstante lo que sí podemos decir es que el estándar está ahí la obligación de hacer un control de convencionalidad existe y es una obligación para México y lo que se espera como digamos ha venido sucediendo en cierta manera en diversos foros es que lo que se espera es que el Estado mexicano haga un control de convencionalidad de los estándares ahí recogidos aunque no haya una orden específica que en ese momento pues no existía ya ni la ley de seguridad interior ni la guardia nacional pues quizás no hubiera sido un poco precipitado decir cómo debía ser y en cuanto a las medidas provisionales efectivamente es algo bastante relevante que se tiene que estudiar que se tiene que analizar se puede criticar pero va a tener una consecuencia me parece importante para otros casos porque esto es que las medidas provisionales cuando se incumplen no es sólo que la Corte va a emitir una resolución de supervisión de medidas o una audiencia sino que inclusive le puede acarrear una violación y ERCO eso deriva en reparaciones las cuales pueden ser reparaciones desde protección desde garantías de retorno como en este caso o inclusive indemnizaciones entonces estamos hablando que la medida provisional incumplida también puede acarrear un gasto una responsabilidad adicional para el Estado y esto no es menor y por supuesto aquí la supervisión de cumplimiento esta es una medida que quedó en los puntos resolutivos y todo tendrá que dar seguimiento a que el Estado cumpla con estas garantías de retorno bajo los estándares que ya se han dicho también en el contenido de la sentencia entonces siento que va a ser algo positivo y está debidamente tutelado y respecto bueno lo que preguntó Fernanda ya contesté pero sí efectivamente digamos no se puede desconocer hablabas de la situación de riesgo que el Estado desconocía todos los informes que había no pues la sentencia lo que corrobora es que ya estaba documentado por todos esos años el patrón de violencia desapariciones homicidios e impunidad que ha habido en nuestro país todo esto es importante tomarse en cuenta en la discusión actual pues eso sería sería todo Agralena estas preguntas nada yo agradezco muchísimo a Jorge que haya podido estar en el seminario exponiendo las dos sentencias afortunadamente la tecnología no falló y pudo llevarse a cabo la conferencia casi como si estuviera aquí este de nuevo un millón de gracias Jorge seguimos en comunicación y pues muy buena jornada gracias muchas gracias saludos gracias 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 por ver el video.